Cocono Restaurante presenta Cada estación del año tiene características propias y depende de la ubicación de cada región, el contraste entre ellas. El otoño se distingue por su paleta de colores ocre en los paisajes. Aquí, algunas costumbres de la temporada. La región de Andalucía, al sur de España, invita a degustar en esta temporada sabores recios, platos de cuchara, postres en almíbar y vinos en su punto, justo de maduración. Las lluvias del otoño hacen brotar los primeros espárragos, setas, tomates, camotes y pimientos rojos. La colorada granada es una de las frutas más simbólicas del otoño. En el continente asiático, en especial en China, el Festival del Medio Otoño es una tradición. Es época de cosecha y se acostumbran los tradicionales pasteles de luna, rellenos de pasta de semilla de loto, de judías dulces o incluso de chocolate. Se consume también caracoles de río, calabaza, taro, vino fermentado con flores de osmantus, pato y cangrejo. Muchas de estas comidas las preparan con la creencia de atraer la buena suerte. En México, lo más característico de la temporada es la cosecha de las flores de zempasúchil y de terciopelo. Cuatro meses antes comienza la siembra, primero del pachole o raíz y se corta a finales de octubre para venderla en las celebraciones de Días de Muertos. Además de su simbolismo, el zempasúchil es una flor versátil y comestible, consumida incluso con fines medicinales. En el hemisferio sur, el otoño se vive en otros meses, iniciando a finales de marzo y también tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, se incrementa el consumo de comidas y bebidas calientes, como café y chocolate. También aumenta el consumo de uvas, calabazas, acelgas y lo más tradicional de la época son las castañas, asadas o cocidas en una sopa o en tartas. Así que a disfrutar del otoño y sus sabores. Cocono Restaurante presentó